¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya estaba sacada de la caja La encontré en Mercari Y esa chica me costó alrededor de como 15 dólares La tenía que volver a tener Obviamente que esta no es la que yo me robé Esta fue la chica que empezó todo Aunque ella no fue la primer Barbie de colección que yo tuve Y esta fue la con la primera vez que jugaba No está en la lista de las 20 Barbies más perras que tengo En este video voy a hablar de las 20 Barbies más perras y más bellas que yo tengo Y esta no es una de ellas Porque la chica es muy simple Pero tiene un significado sentimental para mí Entonces es por eso que la volví a comprar Y por eso se las estoy enseñando y les estoy mencionando No sé la background story de ella porque como que es bien X Pero bueno, primero que nada quiero agradecer a Barbie Por hacerme hoy el día la mujer que yo soy Una mujer de carrera, una mujer independiente Una mujer que ha logrado con su vida perra Barbie es esta chica que jamás se va de mi vida Cada que voltea a ver mis monas, niña Me acuerdo que, oh my god, I should be happy Porque pues me acuerdo a ella de que Pibi, yo también soy una Barbie Que Monica Bellucci suena perra con verse así Yo soy Monica Translucci, mi amor Para que se queden fríos Qué bonito hablar de Puri lo que hace bonito Pero bueno, en fin En el momento en que yo conocí a Barbie Tuve una epifanía a los cinco años En la que yo dije El día de mañana voy a ser yo A Rames and Roberts O al menos la versión mía Es por eso que soy una muñeca el día de hoy Aunque esta noche le tengo sirviendo aquí Los bonitos pectorales de Sebastián Rulli Me lo pregunten porque Es simplemente el corsé Que me está empujando todo hacia arriba Pero en realidad están muy bellas estas cachis Entonces por favor no me bucen La Sebastián Rulli sueña Que se le dan los pectorales Igual que los niños, papá Pero en fin Yo vengo coleccionando Barbies Desde el año 2019 Les voy a enseñar mi colección De las Barbies que más me gustan en el momento En el número 20 Viene llegando la Kachi Great Shape Barbie Y ella es del año 1983 Para los que ya se dieron cuenta Es básicamente la Barbie de Toy Story 3 Y Toy Story 4 Es básicamente una Barbie gimnasta La estoy incluyendo en este video Porque me costó muchísimo trabajo Encontrarla en esta condición nueva O sea, esta Barbie la puedes encontrar En Mercario, en Ebay Un poquito más barato A mí me costó No es mucho Pero fue muy difícil para mí Encontrarla en esta condición Prácticamente no me nunca le he sacado de la caja Ni lo voy a sacar Y ella me está sirviendo Una mujer casada Super fit Que iba al gimnasio Una chica sumisa Abnegada Pero fit Muy obediente con su marido Que se va directamente De la casa Al gym Y se regresa a su casa Y el marido está pendiente De donde anda ella Y se comparte la ubicación Con el marido Una mujer bien portada Una mujer de su casa Muy de la vieja escuela Mi amor Una mujer que ha sufrido Para mantener a su garido feliz Una chica de los suburbios Una chica privilegiada Que nunca ha sufrido en la vida Y solo se dedica a hacer ejercicio Ok Work Work Signet This is me Esto es lo que yo nací para hacer Que es literalmente nada Y pretender que voy al gimnasio Nada más voy y sirvo los outfits ¿Saben cómo? Aunque pues yo me mantengo leal A mi Ken Ok Porque yo soy una mujer muy leal Soy una mujer de un sol pelado Sure, Jan La verdad Pues chica No es lo que sea de cada quien Así como ella Bien obediente a su marido En el puesto número 19 Viene llegando Vape Tonight Barbie Y como pueden ver Está en muy buena presentación Miren acá está la Ken y ella Esa es una mujer fashionista No es cualquier mugrosa Guapaya Trae sus varios outfits Trae su bonito sombrero Para ir a las carreras de los caballos Y trae su otro traje Para ir a la oficina Esta chica se ve que es incapulina Esta chica sí se echa al jefe No le es leal A Ken Ella es del año 1984 El molde de su cabeza Es Barbie Superstar Para las que tienen Barbies De esa época Más o menos como de los 80 Hay muchas Barbies Que pues tienen este face mold Que es el Superstar Ella significa mucho para mí Porque la encontré En su caja En muy buena condición Me costó más o menos como Ken tampoco es mucho Normalmente la dan más cara Yo se la compré a una señora Que no sabía lo que estaba vendiendo Esta chica se me hace Que es bien canija Y si engaña al marido Y si tiene como Tres o cuatro amantes Y también tiene su novio Y pues como debe de ser hermosa Que tiene su sugar daddy Y le saca el dinero Para poder pagarle La vida buena A su noviecito más joven De 19, 20 años Obvio Que es lo esencial Para la integridad De una mujer Una mujer de negocios Una mujer de respeto Y mucho logro Todo mi respeto Y mi admiración No tenga esta mujer Mamá Ella ocupa el lugar Nuevo 19 En mi colección Y pues no lo voy a vender Porque tengo muchas Que he vendido Últimamente En el puesto número 18 Tenemos No a una Pero tres chicas Y estas son Totally Hair Barbie Ella es del año 1992 Y para la época Fue la Barbie Que tenía el pelo más largo Le sucedió una sirena Que sacaron en el 95 Que se llama Jewel Hair Mermaid Y fue la que le quitó El puesto a Totally Hair Un pequeño disclaimer Ella es del 2017 Porque esta es la reproducción Los 25 años De la aniversaria De Totally Hair Barbie Entonces ella es del 2017 También tengo la clásica También la encontré En un trip store Y la encontré En muy mala condición Pero la regla y se ve bellísima La tengo fuera de la caja La del 92 Y esta chica Se me hace Que lo daba todo Se la pasaba yéndose De antro A los bares Ella no conseguía Sugar Dice Mamá Porque ella venía De una familia rica Entonces Ella solo salía A posar la belleza Y a bufar a las pobres Es una chica Bufona Es una mean girl Y avienta pelo Pero como perra Ten por seguro Que ella te va a aventar el pelo Y te va a posar perrísimo Y una aventada de pelo Con la chica O sea Soy literal Me describe Alte verdad En fantasiosa Ay mi bonita ella Esta también es una Totally Hair Barbie Esta si está un poquito más cara Aunque yo la saqué de la caja Y me costó más o menos Iban a ser tres monas babes Y aquí tenemos Totally Hair Courtney Ella si me salió Un poquito más cara Porque es más difícil Encontrar a Courtney Y a Skipper Aunque a Skipper no la he encontrado Ella si no la he sacado de la caja No planeo sacarla de la caja Tampoco Porque ella me encanta En el puesto Número 17 Tenemos Mi colección de sirenas En caja babes Son ocho muñecas Las que tengo en caja Ella es Fountain Mermaid Barbie Que es la Barbie de la fuente Mi hija Y esta chica Avienta agua Como por la corona Ella es del año 1993 Y más o menos Cuesta como esto También tenemos A Skipper Mermaid Que es del año 1995 Y la he encontrado dos veces A buen precio La verdad Ella está sentada En una bonita concha de mar Hija de la concha Está posando la belleza La bonita peluca de la RuPaul Ella lo es todo Y ella acuesta alrededor de También tenemos en este lugar Jewel Hair Mermaid Barbie Es la Barbie que tiene el cabello Más largo hasta ahorita Es el día de hoy Tiene un pelazo Pero peorísimo O sea, esto lo tengo en su caja También la tengo fuera de la caja Tengo a la Mitch Tengo a Teresa Y la tengo a ella Ah, miren, acá están ellas Entonces Teresa Está Mitch Y está Barbie Y las tengo a las tres Fuera de la caja Y vienen como con stickers Ella también es del año de 1995 También tenemos Fantasy Mermaid Barbies Y estas chicas Son del año 2002 Son tres las que se dan en la colección Es Kayla, Christy y Barbie Pero solo tengo a Kayla Y tengo a Barbie No he encontrado a Christy A un precio bien Ellas me encantan Porque tienen la cola De silicón Tienen un mecanismo Donde las aprietas Y empiezan a nadar Ellas como que las aprieta La bonita pierna Y ellas así Y pero si se ponen a nadar Ellas de un monitor Pues esas son ellas Kayla y Barbie Estas son del 2002 Y ellas costaban alrededor de En el año 2003 Mattel sacó otras sirenas Que son También solo tengo dos de ellas Sacaron tres Christy, Kayla y Barbie Otra vez En esta sí tengo a la Christy Y es mi favorita Ella es Christy Y esta es Barbie Y ellas son del 2003 Son Fairy Topia Fue cuando Mattel sacó Las películas de Fairy Topia Y pues I love them so much Ya también las he sacado Las dos de la caja Me acuerdo cuando mi prima Tenía esta Porque mi prima El regalón de rey es esta Y yo jugaba bastante Con esta muñeca Y también tienen el mismo mecanismo Que tienen las del 2002 Que básicamente aletean La Christy me salió en esto Y Barbie me salió en esto I love them so much En el puesto 16 Tenemos a Dream Glow Barbie Y Dream Glow Barbie Es del año 2002 Que es muy difícil Encontrarla en su caja Ella tiene una pijama Morada Con rosa Tiene sus coletas Súper lindas Y está hecha como de algodón Tiene cuerpo como Muñeca de trapo Y así es para que te duermas Con ella Me costó más o menos como Para mí ella tiene un significado Muy bonito Porque en el 2002 Fue que me introdujeron A esta Barbie De hecho hasta le brillaría El cabello en la oscuridad Déjeme ver Bueno apagué la luz Porque se puede apreciar Pero de ahí se ven Las estrellitas También le brilla el cabello O sea le brillan Súper bonito Las estrellitas Le brillan bonito Los pigtails Espero que puedan apreciar Como en el año 2002 2003 A mi prima le regalaron Esta Barbie Como a ella nunca Le gustaron las monas El día de reyes A mí me traían Puro regalo Puro de niño Carritos de control remoto Que los Hot Wheels Que los Max Steel Me acuerdo que Yo le prestaba Mis muñecos Y mis carritos Y mi prima me prestaba Su Dream Glow Barbie Ella ocupa el lugar 16 Porque es de mis favoritas Pero en fin Llegamos al puesto Número 15 Y aquí es donde empezamos Con los muñecos De edición de colección En el número 15 Tenemos a él ¡Ah! Rey del océano Ken Le hice unos remodelaciones Chicas dicen que es Pride Month ¿Verdad? Y pues ¡Ay! ¡Qué madre! ¡Ay! Es que las chicas Estaban haciendo cosas Bien fuertes ¡Guapa! El muñeco original Es este Este es el Ken Con el que viene Odio Odio ¿Cómo se ve? Tiene una cara de topu Así como Súper inyectado O sea Tiene más inyecciones Que yo Parece como que Es más pasiva Que yo Tuve que Comprarme Un muñeco Adonis Adonis es una compañía De muñecos Son fashion dolls Y este es un Adonis Bellísimo Mi daddy Le puse el outfit De mi Ken Pero todavía necesito Buscar la manera De que pueda cerrarle esto Porque como Esta chica si está fuerte Guapa Esta chica si bien activa Esta chica ha sido A esta chica si me la pongo En cuatro guapa A esta chica si lo obedezco Y la verdad que si Pues chica Voy a dejar aquí a un lado Como es el muñeco original Y pues ese es el Ken Se ocupa el número 15 En mi lista de muñecos En el número 14 Tenemos Nadie más y nada menos Que Benito Santos Barbía de Muertos 2022 Edición limitada Para que vean la caja Bien pérdida Esa chica niña Ay La amo tanto a ella Dice que nada más Hay 20 mil monas De estas Ahí dice Pero yo no creo Porque Mattel Es bien hambriado Y yo siento que hicieron más Porque había tanta demanda Oh my god Está tan bella Y bueno Este es el diseñador Benito Santos Guapa Ella y un guapa La Benito Y todo Bien talentosa Hasta que es Hasta para ser monas Y todo Y los bonitos vestidos De las mises Y así Pero esta chica Solo podías acceder A comprarla a ella Si tenías una cuenta Con Mattel En el sitio oficial Y pues yo tenía una cuenta Pero ya sabía Que tenían limitado La venta A una sola muñeca Por cuenta Lo que hice En ese entonces Le dije a un amigo Que hiciera otra cuenta A su nombre Y con su correo Para el día Que iba a salir la muñeca Lo pudiéramos comprar A la hora que la liberaran Para poderla comprar dos veces Para poder yo quedarme una Y la otra venderla Para que me salga el bonito profit Costó 100 dólares Obviamente que ya no le encuentras Ese precio O las que los pudieron comprar A ese precio Pues abuelos Así como yo Yo compré dos Una y a la vendí Me la compraron Como por 500 dólares En Mercari Y la vendí Pero me acuerdo El día que la liberaron La liberaron Como a las 9 de la mañana Estaba yo con mi amigo Cuenta de mi amigo Y con la cuenta mía Esperando el día Cuando la liberaron Mi amigo Luego empieza Con él en el canasto Guapa Y que la compra Inmediatamente Y yo estaba Con el otro teléfono Así de que Y no sé por qué Madre Me empezó a hacer como glitch En el sitio de Mattel Y yo desesperada Porque yo sabía Que se iba a agotar Inmediatamente En un minuto y medio La chica La agotaron En el sitio de Mattel Tuve que refrescar la página Así rapidito En friega Y por poquito Así que no pude Alcanzo a comprar dos Ok En el puesto Número 13 Tenemos a Barbie Día de Muertos 2019 La primera En la saga De Barbie Día de Muertos Y ella fue la que lo inició todo Y amo mucho Mi Benito Santos Pero esta se lleva El pastel Y nunca volvieron a ser Una igual Una más bonita Que esta no hay Para mí en lo personal Y aparte es la más cara Mira aquí como tienen La bonita mariposa monarca En todo el vestido Todo el detalle que hay En esta muñeca Es súper bella Esta sí me costó Muy cara la verdad No la pude encontrar Por menos Pero alcancé a comprarla Cuando todavía estaba En un precio Pues no como ahorita Ahorita la encuentro Es como en 700 dólares Es una estupidez O sea que yo la compré En En eso me salió La compré en Mercari Es una mujer De Michoacán Por las bonitas mariposas monarcas ¿Verdad? Pues allá de mi rumbo Suépte Allá de una mujer De Michoacán Muertita Y todo Y ya Bien bonita ¿Qué dicen? Yo no me acuerdo En ese entonces Porque fue en el 2019 Todavía no coleccionaba yo las mariposas Pero dicen la gente Que cuando salió esta muñeca Que estuvo ahí Que no se vendía Que no la podían vender Y ¡ZAS! Se convirtió en un fenómeno Es como de las más buscadas Y las más codiciadas Aunque no es como muy exclusiva Hay muchísimas unidades O sea, es una unidad Que pues todo el mundo quiere Y por ende está muy cara Y es muy bella ella Siempre se han visto la película Coco A ella me la imagino En el altar Sirviéndole el bonito champurrado A las demás calacas El bonito tentempié Repartiendo el pan de muerto La chica Bien dadivosa Bien cálida a ella Le doy muertos Guapa En el universo de Coco En el puesto número 12 Tenemos a Barbie Versace Versace mamá Versace Oh my god Ella lo es todo Normalmente esta muñeca Te sale como en 200, 300 dólares Pero yo corrí con la suerte De que una señora La estaba vendiendo Por 75 dólares La estaba anunciando Sin caja Ok, le voy a comprar la muñeca Y le mandé el bonito Paypal Y así de que Oh, ¿sabes qué? A lo mejor pudiese encontrar la caja Y la chica me sorprendió Y me la mandó con todo Y caja dijo que la encontró Por ahí Embroquetada a la mitad De su triquerío Que estaba vendiendo Ya no sé Ay, baby Yo la amo tanto Y pues más porque Pues me salió baratita La cachi Eso sí me llegó muy greñuda Yo le herví el cabello De saran Porque este es un cabello De saran todavía Que tiene un cabello Muy, muy sedoso Está súper linda Está sirviendo mucho Donatella, baby Una mujer de alto valor Guapa Una modelo Esquelética En el bonito Sempic Y todo Para poderse mantener así De guapa Y delgada Y ella es del año 2004 Y trae un vestido Versace Como más o menos De esas temporadas, baby Por aquí voy a poner La pasarela De este vestido Que ya se lo he visto También a la Bella Hadid Está hecho de chiffon Es bonito chiffon Y esta tela Es muy flamable, baby Le prendes poquito fuego Y sas Chícate qué Más del bonito chiffon Es una mujer Que se regodea Con puro hombre ejecutivo Que nada que ningún mugroso Ni nada así, bebé ¿Ok? En el número 12 Tenemos Nada más y nada menos Que a Barbie Emperadora dragón Y esta chica Es del 2020 Ella la alcancé a comprar Cuando recién salió Al sitio de Mattel De hecho Estuvo a la venta Por mucho tiempo Ahorita sí Obviamente que está más cara Pero me acuerdo Que cuando la compré Costó esto Obviamente que ahorita Ya no lo encuentras A ese precio El molde que tiene de cara Es Christian Louboutin El cuerpo es Model Muse Hay 20,000 unidades En existencia Pueden ver aquí atrás Es un gold label Es Barbie etiqueta dorada Y estaba en exclusiva Para las personas Que tenían cuenta con Mattel Ella lo es todo Tiene su cabello verde Súper, súper padre El armazón Y del bodice Sí se le puede quitar Pero yo la saqué De la caja una vez Pero no la vuelvo a sacar Las alas le desarman Está súper bella Y ella es parte De una colección Que lleva tres barbies Que se llaman Musas Míticas Mythical Muses Ella es Dragon Empress Y ella es del 2020 Y esta chica Se me hace como que Era de las que Seducía a los hombres Pero no para sacarle El dinero ni nada Esta chica Ella nada más Así de que Por puro placer Porque se ve que Es bien maldita Guapa Mira nada más Una cara bien angelical Guapa Una cara bien inocente Pero no Es decir que es bien Calija Bien maldita Ella me está dando eso Como en los tiempos allá Donde luchaban contra los dragones Y así Era como la mujer Mitad dragón Mitad mujer Como tipo sirena La sirena de los aires Guapa Ay bellísima Ella Muy sanguinaria Ella Muy sanguinaria No les acaba nada Nada más Por placer De hacer sufrir La verdad En mi puesto número 10 Tenemos a Slide of Fashion Barbie Y es hecha Esta chica parece como que Está cruda Ay perdón guapa Es que esta chica La saqué tantas veces De la caja Para jugar con ella Y la peliné Mira como está La pobre mujer La voy a dejar afuera Para poder arreglarla El molde de la cara Es un Carl Carl Lagerfeld Y está súper lindo Súper súper cute Oh no 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 Creo que es Odile No sé No sé si es Carl O Odile Es Odile Es como un hada Pero parece una brujita Y ella es del 2020 Tiene sus alas azules Esta chica es una vampireza Una chica que come sangre Chiquillos y mujeres Y de todo Que ella no perdona Que ella no discrimina Guapa Que ella es bien cochina Y que la estamos Cerrando también a ella Este mes de junio De los topos Guapa Y muy bella Ella mi comadre Ella de hecho Es una creación De los fanáticos De Matel Lechi Me acuerdo Había votado Para que tuviera Este vestido Y ese peinado Armaba uno la muñeca Salió como en 120 dólares Y la amo Aquí empiezan Las que más me gustan a mí En el número 9 El número 9 de nuestra lista Tenemos 9 más que menos que A Stargazer Barbie Y ella es una Bob Mackie Es un gold label Una etiqueta dorada De ella solo existen 4,400 unidades Y es un hada Bob Mackie Y ella salió en 2014 Y ella es bellísima De hecho Esta fue mi primer Barbie De colección Mi primer Bob Mackie Aparte de las Holiday Obvio, verdad Pero las Holiday No cuentan De hecho Qué vergüenza Que tengo Holiday Barbie De repente la saco Para Navidad Pero bien Déjenme que les enseñe Ella es Princess Stargazer Esta chica Es como de las más perras De las hadas Era la más perra Que puedes conocer Guapa Mira nada más El outfit tipo J-Lo Y con la flor y todo Por eso ocupa el número 9 No la encontré tan cara En ese entonces Ahorita creo que está Un poquito más cara ¿Verdad? Pero me costó como El diseñador de esta Barbie Es Robert Best Tiene sus pestañas Como de verdad Baby O sea Tiene sus pestañas Super cute Tiene una cara de maldita Una viltra bestia Así como cuando yo me maquillo Para salir Los fines de semana Guapa Bien discretizada En el puesto número 8 Tenemos a Barbie Afrodita De la colección De diosas griegas Que son tres diosas griegas Una de ellas es Medusa Otra es Athena Y esta es Afrodita Ella lo es Todo bebé El face mode Que tiene ella Es Kentucky Derby Barbie Aquí está Tiene una cara bien Perra Y como que Recién salida Del cirujano La cachita Ella sí se hizo La SFS Baby Se hizo la frente Así como yo Que le quedó bien redondita Ella la hizo el Dr. Lee Y tiene un vestido azul Tiene como si fueran En su cuenta como medusas Y de hecho De las tres diosas griegas Ella es una diosa griega Que es Afrodita Y ella me la sacaba De su caja Ella sí me salió Un poquito más cara Y pues sí Esta chica Esta chica se echaba Al Zeus Ella comandaba Al Zeus A escondidas de Ena No sé quién era la mujer O la mujer principal Pero ella era Bien cabrona La dueña del rayo De Zeus Que lo traía así Bien de pendejo Porque mira Lo más que bella Ella era Y hay 4300 ejemplares Ella me encanta En el puesto número 7 Tenemos a Barbie Raiden B Vean nada más La caja de cosas de gruesa Esta Barbie celebra A Mark Raiden Al influencial Movimiento Contemporario Del arte Del pop surrealista Y pues acá A Mark Raiden Mira qué guapo El coche Mira Verísimo Haber sido Topu Pero si no hubiera sido Topu baby Para ver Sacar a los bonitos Benjamines Guapa Pero vean nada más Esta es una abeja reina Esta muñeca Serena en 2022 Miren El mismo que tiene esta muñeca Es como si fuese Una Silkstone Como la Barbie De 1959 Nada más que está En blanco y negro Pero no es Silkstone Es plástico O sea literal El paquete O sea mira nada más O sea nada más Está bien bonita Tiene el bonito Taconcito Ella toda es blanco y negro Tipo Detox En RuPaul's Drag Race Muy avant-garde Pretty auditorial Mamá Es como si fuera Una abeja ¿Verdad? Miren nada más La presentación de la caja Y todo se ve súper expensive Esta Barbie Me salió como En la encarguida Cuando salió Alcancé antes de que se agotara Pero pues obviamente Si no lo hubiera comprado Entonces me hubiera salido Ahorita está bien cara Ella es la abeja reina de Barbie Y she's real cute She's everything She's skinny She's the house down boots galore En el puesto número 6 Tenemos a Water Sprite Barbie Y ella es como una reina del bosque De modelo de cara Tiene Carve Lagerfeld Ella es del 2016 Yo todavía no coleccionaba Barbies Entonces por esta sí Tuve que pagar Una buena moneda nena Por eso es de las que más me gustan Porque pues lo que más gasté Es que es toda azul Es un gold label De ella hay 5100 ejemplares La compré en eBay En el 2021 Y tiene su tridente Es de la colección de Far Away Forest El bosque muy muy lejano Estaba leyendo Que cuando salió la venta En el 2016 Ella costaba 100 dólares A ella sí la he sacado de su caja A ella sí la he puesto En su base Ella es la reina del agua Tritón que nada que ver Que ella es La que va del agua Ya casi llegamos al top 5 En número 5 tenemos a Mermaid Enchantress Barbie Esta chica salió en el año 2019 Tiene el face mold de Claudette El molde de cara de Claudette Es el más perro de todos Se hace cuenta que está recién salida Del cirujano ¿Se acuerdan del Ken? El sireno Es como la chica versión de él Bien Melania Trump Ella y la dragona Forman parte de las tres Barbies De la colección Diosias Míticas La encontré en Ebay Me salió como en Así ahorita Obviamente que está Un poquito más caro Y más ahora Que después de que salió La película de Barbie Pues todo el mundo colecciona No hay acaso O sea baby girl Please Saturado el mercado Hay 20 mil ejemplares de ella Me encanta que están Esos colores pasteles Que es en lo que me baso yo Para mis muñecas De hecho si ustedes me preguntan Que qué es en lo que me baso En el bonito color pastel Y súper femenina De mujer de alto valor Guapa Mujer femenina Si sumisen colores pasteles Sinocentes y de amor Camila por favor Esta chica Se echaba a todos los sirenitos Y a todas las sirenitas También Ay no Pues mira nomás El cuerpacito Ella se ha quitado las costillas ¿Sabe lo que le tiene que pedir A su cirujano? El remuneramiento de la costilla Ella no la tiene Es esa chica Es esa sirena En el puesto número 4 Tenemos a Brazilian Banana Bonanza Barbie Ella es del año 2012 Es una Bob Maki Es etiqueta dorada Y hay 8000 ejemplares de ella Entonces también es muy exclusiva Aunque la he visto Ir por no tan caro De hecho ella me costó como Luego la he visto listados Y que la gente la compra Por un precio más caro El cuerpo que tiene ella Es un model muse Pero con unas alteraciones Porque las model muse No tienen el brazo para acá Pero como ella está agarrando Aquí el bonito palo El bonito banano guapa Como la virbuja brasileña Que es ella bebe Ella conoce Los agarramientos Ella sabe Cómo cerrarse al banano El molde de la cara Que utilizaron para ella Es Generation Girl Está bien grande Y bien grosso El paquete Donde viene ella Y él trae La bonita guacamaya El bonito cesto Que vende ya frutas Baby Allá en la plazuela En Sao Paulo Y ella me la imagino Así como esta dolla Que vivió la cantinada Brazilian Banana Bonanza Barbie En el puesto número 3 Tenemos a Unicorn Goddess Barbie Diosa unicornio Ella es la segunda de las tres Barbies Forman parte de la colección de Diosas Míticas Es la unicornio, la dragona y la sirena El molde de la cara es un Karl Lagerfeld Tiene un bodysuit tipo J.Lo En tonos pasteles, tiene una cola y todo Y el maquillaje me encanta Ella se puede alcanzar a apreciar ahí De esa colección, ella es la que es más exclusiva Hay 10.000 ejemplares de ella Ella es del año 2018 A ella la encontré en ID por... La he visto ir por más bien cara No la vendería por nada, esta me encanta Esta Barbie siento que es la que más me representa En cuanto a aesthetics Esta chica anda de novia como con 3, 4 centauros Les ha roto el corazón a varios unicornios Porque ella es una mujer de alto valor Para mí que ella es trans, mira, de hecho tiene dos colores de la bandera trans Blanco, rosa y azul Se ocupa el número 3 En el número 2 tenemos A The mermaid, honey Like Sharon, the top La sirena Ok Y ella es del 2012 Esta es mi segunda Barbie más cara de todas En ella sí me bastió un bonito Benjamín Guapa Valió la pena Esta la compré como para mi cumpleaños Vean nada más el detalle que tiene todo La lentejuela está sentada en una piedra Es muy exclusiva Solo hay 4,300 ejemplares de ella Está hecha por una diseñadora que se llama Linda Kiay Con comparación de todas las sirenas que les he enseñado Esta es la que tiene más detalle de todas Miren las olas con las que viene Pues obviamente es plástico Pero el detalle que tiene como el pintado La pedrería que lleva el bodice Tiene la bonita anemonana o no sé qué sea lo que tenga aquí Esas ramas del mar El bonito de Aretha y la joya prestada de la Jenny Rivera Ella es mi sirena favorita The mermaid Yo sé que les dije que Mermaid en Chantress Es la reina del océano y todo Pero pues esta es la madre Ella es la que empezó todo Por eso ella ya anda descansando Porque quiere dejar que las otras demás triunfen Pero el día que ella se pare de su piedra Que se cuiden todas las demás Vean nada más Estamos llegando al número 1 En el número 1 tenemos Blondes Barbie Barbie The Blondes Philip y Baby Blondes son los que crearon Y se colaboraron para hacer a esta Barbie Bueno, aquí tenemos aquí la explicación de todo Ella es una etiqueta dorada Hay 5100 ejemplares de ella Ella es muy muy cara Muy buscada Después de todo el éxito que han tenido The Blondes Con todos sus outfits Y que le han hecho a las bonitas estrellas A las bonitas artistas Súper impresionantes De hecho, si no han visto las pasarelas de Blondes Vayan y véanlas Un deleite de pupila Y uno le hace justicia a esto Porque no trae flash Vean Wow Ella es del año 2012 Y yo vi que una señora la estaba vendiendo En 75 dólares Y la vendió Así de que le mandó un mensaje a la señora A una viejita Que fue la que me la vendió Le dije, señora Si usted cancela la compra Le digo, yo le doy el doble Ay, qué maldito Pobre persona que la había comprado a 75 dólares A mi madre Pues la señora no sabía lo que estaba vendiendo Pero pues yo le ofrecí bien Yo le ofrecí el doble Ándale pues, doña Yo le doy el doble Pero véndamela a mí Y que cancela Y que me la vende a mí Y hasta me mandó unas ropas de Barbie Ay, muy buena onda Vean el bonito abrigo a Arimbal Yo no sé qué será esa madre Pero está bellísima El bonito tacón El Louboutin Mamá Tiene pestañas reales Esta chica Es una mujer de retos Una mujer de retos Una mujer que va contra la naturaleza Y ella se sigue operando Con todos los cirujanos Le gusta retar a la naturaleza Así como yo Con la bonita cirugía plástica, bebé Es ella Ella es mi Barbie favorita de todas Como les digo, niñas Yo soy una mujer de retos Una mujer que le gusta desafiar E ir en contra de la naturaleza Hasta alcanzar la perfección Con todos mis cirujanos plásticos Por supuesto, claro que sí Una mujer que Pero va a descansar Hasta no verse lo más perra posible Obviamente para después Hacer una bonita estafa Sacarle ese arbolito Benjamín a los pelados Por supuesto, guapa Evidentemente Bueno, pero en fin Quiero que sepan que Es un video que ya quería hacer hace mucho tiempo Enseñarles mi colección de Barbies Es una manera en la que yo puedo conectar Con mi niña interior Y con mi femineidad Para mí mi colección significa mucho Me encanta que la estoy compartiendo con ustedes O sea, no quiero ponerme emocional ni nada Pero el hecho de que en mi niñez No pude disfrutar Tener ciertas cosas Ni de expresar mi femineidad Como me hubiese querido en ese entonces O sea, para mí es como El voltear a ver mis muñecas Me pone muy contenta Me pone muy feliz Pero bueno Pero hay que chillar Y espero que les haya gustado Pues mi bonita colección Voy a tratar de hacerles videos Como más mi estilacho O sea, en como Pero sí les pido por favor Que me sigan en mis redes Que se suscriban a mi canal Y pues que me apoyen ahí Me llena mucha alegría Ver sus mensajes Interactuar con ustedes Y pues muchas gracias por seguir aquí Y pues como les digo Pues ahí compartan nuestras redes Les voy a poner aquí en la descripción Todas las cosas Y a mí me ríos Bye todo Les mando un beso Los quiero mucho Y nos vemos la próxima Bye 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 bye